Listo Hola, buenas tardes gente Les habla su amigo el Cacheneo C Para traerles una nueva entrevista De aquí con Roberto El Chino Pérez Que va a tener su quinta pelea En Mexicali, una pelea dura Vamos a ver como se preparó y como viene Y este Como Que plan lleva para la pelea Contra el Indio De Mexicali A ver Robert, como te preparaste Como viene esta pelea No, pues nos estamos preparando bien duro ahorita Físicamente y pues mucho Movimiento porque sabemos que es Un oponente que va para Enfrente y es bajador Y los vamos a Boxear para verlos bien en la pelea ¿Ya viste los videos de él? No he visto pero Pues investigué Y me dijeron Que era bajador El Indio Parra Va de 6-3 ¿Verdad? 3 ganadas, 3 perdidas Contra Roberto 4-0 Este Se cree que va a haber una pelea Buenísima, buenísima, buenísima Este Hay Apuestas divididas Pues Roberto Va Va confiado Tiene una buena preparación Y este Él va por el triunfo Vamos a ver Como el Indio Parra Este Se preparó Preparó para esta pelea Pero creemos Que vamos a ver Una gran pelea Este 16 de octubre En Mexicali Baja California ¿A Roberto? Sí Primeramente Dios Vamos a salir con la mano en alto Y Y darle con todo Y seguir entrenando duro Para Para ir físicamente Y mentalmente preparado A la pelea Roberto El Chino Pérez Es Este Representa San Luis Río Colorado Lo trae Felipe Jesús De Un boxeador De los 80 Por allá Este Campeón nacional Ah Él es Él es El El entrenador Y Pues apoderado Se puede decir De Roberto El Chino Pérez Lo está preparando Muy bien Tiene El Chino Tiene buena disciplina Este Buen entrenamiento Y Y Y Ahí va Ahí va el Chino Entonces El Chino Este En esta entrevista Que Él quiere hacer una Una aclaración Una aclaración Porque él va empezando Él este Es un boxeador Que va empezando Este Es nuevo Está Verdecito Se puede decir Y hay unas cosas Que se dijeron En la prensa No sé Quien periodista Este Lo dijo Que él no lo entiende No lo cansa A similizar Y él quiere Él quiere este A través de este medio De comunicación Por el Cachanievese Este Dirigirse a ustedes Para hacer una pequeña aclaración Acerca de lo De lo que Dijo tal periodista O tal Plataforma digital De que el Chino Este Va a lo seguro Lo que dice el Chino Y trata de querer decir Que él no está seguro Ni quiere retirar a nadie Ni que va a ir a ponerle una paliza Él se prepara Cierto Para ganar Él se prepara Este Y si es por lo que Mucho que mejor ¿Verdad? Pero él no está asegurando nada Ni afirmando nada Él es un profesional Este Se está dedicando a entrenar Y a pelear Y para ganar Si es cierto Pero él no sabe Que es lo que va a pasar En esa función Como puede que gane Puede que pierda No se sabe Solamente El 16 de octubre Perdón Vamos a verlo Porque vamos a acompañarlo Este Su amigo El Cachanea BAC Va a estar Este No voy a transmitir en vivo Pero si Voy a tratar de grabar Para mi canal de YouTube Para el que no vaya O que no pueda verlo Este En el canal Del Cachanea BAC Ahí va a poder ver La pelea De Roberto de Chino Pérez Ahí tengo las cuatro peleas De él Vamos por la quinta Vamos a ver A ver A ver como Como nos va ¿A qué le dedicas tu pelea Chino? Esta ¿Alguien especial? No pues Primeramente a mi familia Que ahí están apoyándome Todo el tiempo Y Echándome ánimos Que no me desanime Y pues A todos los que Los que me siguen A A todos los que me apoyan Y ahí se las dedico a ellos Así es El Roberto de Chino Pérez Es Representa a San Luis de Colorado Es un Ya es un ídolo San Luisino Y todos los San Luisinos Están Este Con la mira en él Y la confianza en él Y toda la vibra Para Roberto de Chino Pérez Para este 16 de octubre Este Los invitamos Me parece Que va a ser Que va a ser Que va a ser En Cachanilla Como se llama El promotor No saben Sí, sí Si mire Pero no me acuerdo Ah Porque hay un No sé si va a ser En Boxeo Cachanilla Algo así Hay un canal de YouTube Que pasan Muchas peleas profesionales Buenas Yo lo he visto Yo lo he visto Este canal Y este Ahí No sé si va a ser Pero todo indica Que va a ser Con este promotor Pero ahí vamos a estar Con Roberto de Chino Pérez Apoyándolo al 100 Y se despide Y se despide ustedes Roberto de Chino Pérez Y su amigo El Cachanilla ABC De aquí De Valle de Mexicali Trayendo las peleas profesionales Amater Y de toda clase De videos Para ustedes Su amigo Cachanilla ABC Se despide Con su amigo Roberto de Chino Pérez Gracias